Te amo profundamente y no quiero besarte. Me basta con verte cerca, perseguir las curvas que al moverse trazan tus manos, adormecerme en las transparencias de tus ojos, escuchar tu voz, verte caminar, recoger tus frases. Estás circulando por mis venas, yo te siento deslizar pausadamente. Apoyo los dedos en las arterias de las sienes del cuello de los puños para palparte. Pongo las manos sobre mi corazón y siento que late desesperado. ¿Qué quieres tú? Y me contesta. Romper tu pecho, echar alas, agujerear las paredes, atravesar las casas, volar loco a través de la ciudad, encontrarle, ahuecar su pecho y juntarme al suyo. Romper tu pecho. Romper tu pecho. Romper tu pecho. Metís plate. Gracias.